Hola mis corazones fechos, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a otro video más. Mi nombre es Silvia, por los que no me conocen, los que van pasando por primera vez. Les doy la bienvenida y les invito a que se unan a mi canal. Me ayudaría muchísimo, 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 mis amores. Bueno, disculpen mi tiradero que tengo acá atrás, pero anoche tuve una quinceañera y entonces ando súper tired, súper cansada. Tengo un tiradero, tengo un desorden. Bueno, pero el video que yo les voy a presentar hoy, mis corazones bellos, es cómo hice los arreglos de la quinceañera. Desgraciadamente no pude tomar fotos a las mesas con los adornos. Se veían preciosos, se veían hermosos, elegantes, se miraban muy hermosos. Pero les dejo un poquito del video cómo yo realicé estos adornos. Para una quinceañera. Bueno, yo aquí lo que estoy necesitando son ramas de árbol secas, sin hojas. Como pueden ver, de esta manera las vamos a pintar con el pintura. Bueno, aquí les voy a presentar lo que vamos a estar necesitando. Vamos a estar necesitando bases de cristal. Vamos a necesitar también de este material. Es una pelita súper verdadita brillosa. También vamos a necesitar esta platinada. Vamos a necesitar las piedras. Vamos a necesitar la base. Las flores de tu preferencia. Cuchillo, hot glue. La pistolita, la pistolita para el hot glue. Vamos a estar necesitando, como les comento, oh mira, este listón plateado o como se llame. Vamos a estar necesitando las lead light. Las ramitas que les comenté. Tú las vas a cortar a tu gusto y las vas a pintar con el spray que tú quieras. Yo las pinté con spray silver. Mis corazones bechos, miren, como pueden ver, aquí tengo la base ya de cristal. Disculpen el desorden, pero estoy haciendo estos arreglos para una quinceañera. Miren, tengo el cristal ya. Yo ya lo decoré. Por dentro le puse las piedritas de vidrio, que son como para peceras o algo así. Y miren, ya también le puse el listón que yo les mostré. Que viene siendo este, chicas. Entonces, lo que hice fue también, miren, aquí está mi árbol, mi rama del árbol. Como pueden ver, disculpen el desorden que hay, pero esto es lo que hay en este momento. Porque tengo la mesa llena, llena, llena de cosas. Miren, así pueden ver el desorden que tengo allá de las, de los botes, de todo. Lo siento. Miren, miren, así está el arbolito y así bajo otra vez. Aquí yo ya le integré las luces LED lights. Como pueden ver, miren, también se ven preciosas, se ven hermosas. Y también se las integré adentro del, de la, de la base. Y como pueden ver, estas son ramas de árboles que yo las pinté con el spray metálico, Silver Metallic Ultra Cover. El que está allí, 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 por allí, si lo cansan de ver, ahí está. Bueno, mis amores, entonces ahora si ustedes ya tienen que tener las flores de su preferencia, de esta vez, en esta ocasión yo le voy a poner estas azules. Entonces, porque estas ya hice varios con este tipo de flor. Entonces, ahora voy a empezar a hacerlas con estas. O igual con estas. Pero aquí le vamos a poner una flor súper, para que, de este lado. Y también de este lado, para que no se note el control. Aquí también voy a poner alguna florecita. Y todo este arbolito, toda esta ramita, la vamos a estar llenando de florecitas, ¿ok? Florecitas por acá, florecitas por allá. Al final, vamos a estar utilizando este, como ustedes le llamen, de acrílico. Y lo vamos a poner colgando. Puede ser de aquí para abajo. No sé, al final se los voy a mostrar, mis amores. Espero les guste. Como les digo, estoy haciendo estos arreglos para una quinceañera. Espero y les encanten. En este momento se ve así porque, pues, no le he puesto la flor, no he puesto nada. Y como pueden ver, miren mi mesa. Bueno, mis amores. Al final se los muestro. Mira, de esta manera le voy a ir pegando las flores. Ya le cubrí el control un poquito. Ahora vamos con la siguiente. Le quitamos la parte de atrás de la flor y vamos a pegarla. De esta manera, igualmente. Nos vamos a estar ayudando con el hot glue. Miren, ahora lo que vamos a hacer, vamos a agarrar estas, estos piedritas de vidrio y lo vamos a estar pegando en nuestras ramitas. Nos vamos a estar ayudando con el hot glue. Yo lo voy a pegar de esta manera aquí. Y así le estoy poniendo a nuestro árbol en diferentes partes. Miren, chicas. De esta manera ya me quedó este arreglo. Como pueden ver, la base ya. Ya le pegué los acrílicos. Y miren así. Miren, así va el arbolito para arriba con sus luces. Y aquí está con la luz prendida. Ahorita se aprecian mucho menos las LED light porque como es de día y tengo luz, entonces sí se aprecian menos. Pero imagínense de noche con las LED light. Se va a ver hermosas. Le puse flores. Miren, como pueden ver, le puse flores en ambos lados. Porque va a estar, va a estar puesto en el centro de la mesa. También los acrílicos colgantes. Aquí le puse esta flor en el centro para que tapara el control y no se alcanzara a ver. Bueno, y miren aquí se aprecian estas lucecitas por dentro. Miren la telita plateada y la telita azul. Como se miran padres. Se miran muy bonitos. Los acrílicos preciosos. Ahora sí ya nada más tenemos que limpiarle, quitarle el hot glue. Que quedan unas tiritas súper delgaditas como si fueran pelitos. Se los tenemos que quitar. Muy elegante. Y lindo. Y muy sencillo de hacer. Allá tengo el otro. Ya lo hice, pero aquí le veo otras flores diferentes. Y es lo mismo. Bueno, pues así me ha quedado este adorno. Este centro de mesa para quinceañera. Ustedes lo pueden hacer en el color que gusten. Miren, espero que sea de su agrado. Espero que me gane su dedito arriba. Se suscriban a mi canal. Y presionen la campanita para que les lleguen nuevas notificaciones de videos que suba. Bueno, nos miramos mis corajones. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!